Inaugura Núñez, sede de juzgados de la oralidad en la región 5, que incluye a Paraíso y Centla. Paraíso, Tabasco, a 19 de diciembre del 2015. El gobernador Arturo Núñez Jiménez encabezó este sábado la inauguración del edificio sede de los juzgados de la oralidad del nuevo sistema penal acusatorio en la región 5, que comprende a Centla y Paraíso, con los que suman 15 los municipios incorporados a este esquema de justicia. Tras recordar que Tabasco ha cumplido en tiempo y forma con los plazos establecidos por el decreto de la Reforma Constitucional de 2008 para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, el jefe del Ejecutivo Estatal afirmó que con estas acciones se dignifica la justicia para lograr que ésta sea pronta, eficaz y expedita. Explicó que en la 39ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se tomaron acuerdos para culminar la instrumentación de la etapa de arranque del nuevo sistema de justicia penal. El reforzamiento de las acciones, sobre todo en materia de capacitación, de equipamiento, de inversión en infraestructura para el nuevo sistema de justicia penal, que nos permita concluir estos seis meses para que todos estemos en tiempo y forma dándole validez a la Reforma Constitucional de 2008. En gira de trabajo por Paraíso, el mandatario estatal señaló que a la par de la inversión en infraestructura y equipamiento, se seguirá fortaleciendo la capacitación de los operadores de las instituciones que tienen a su cargo la ejecución de los juicios de oralidad. Mi exhorto, aprovechando la oportunidad, a los honorables integrantes del Poder Judicial del Estado, a las otras tres instancias ejecutoras, el Instituto de Defensoría Pública, aquí representado por su titular, pero también a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General de Justicia del Estado, para que cumplamos en tiempo y forma cada una de las metas que tenemos en los distintos ámbitos de la aplicación del nuevo sistema de justicia penal. Núñez Jiménez recordó que 15 de los 17 municipios se encuentran incorporados al nuevo sistema de justicia penal y que para el 2016 se integrarán dentro de los plazos establecidos, Cárdenas y Centro, cumpliendo así las metas de la reforma en la materia. En su intervención, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Javier Priego Solís, exhortó a los integrantes del Poder Judicial a trabajar con ética y honestidad. Un trabajo que debe ser de excelencia, un trabajo en el cual debe imperar la ética, pero sobre todo debe imperar la honestidad para que la ciudadanía siga teniendo plena confianza en el Poder Judicial del Estado de Tabasco. Ese es nuestro compromiso. Luego de agradecer la contribución por parte del Ayuntamiento de Paraíso con la donación del terreno donde se ubican los juzgados de oralidad, pidió a jueces y empleados del Tribunal Superior de Justicia realizar trabajo de excelencia y dar su mayor esfuerzo en bien de la ciudadanía tabasqueña. El alcalde de Paraíso, Jorge Alberto Carrillo Jiménez, sostuvo que con la inauguración de estas instalaciones se reducirán los tiempos de los juicios, además de que se proporcionan instalaciones dignas a los servidores públicos del Poder Judicial. Gracias por ver el video.